Entre tanto, les contamos también que un aparatoso accidente entre un bus de servicio público y un camión se registró en vías de Antioquia. En el hecho, 22 personas resultaron heridas. Sebastián Palacio, ¿qué fue lo que pasó y cuál es el estado de salud de esas personas que están heridas? Andrés, televidentes, de acuerdo con las autoridades, el hecho se registró a pocos kilómetros del casco urbano del municipio de Andes. Esto es suroeste del departamento de Antioquia. De acuerdo con ese informe preliminar, al parecer, el bus de servicio público trató de esquivar un vehículo que estaba mal estacionado en una curva en la vía que comunica de Andes hacia la ciudad de Medellín. En ese momento se encuentra de frente con un camión y es donde se produce el aparatoso accidente que dejó 22 personas heridas. Lamentablemente, dos de ellas sufrieron algún tipo de amputación en sus extremidades superiores. Dicen las autoridades que en este momento avanzan con las investigaciones y varios de estos heridos se recuperan en centros asistenciales. El cual deja un resultado de dos personas graves con amputaciones en sus extremidades superiores, los cuales fueron trasladados a hospitales de mayor complejidad a la ciudad de Medellín. Igualmente, se hizo el traslado alrededor de unas 20 personas adicionales con lesiones menores, el cual en este momento todavía están en área de triaje en la unidad hospitalaria de San Rafael del municipio de Andes.